En nuestro país, en Tabasco, se encendieron las alarmas, pobladores estuvieron a punto, a nada, de linchar al exgobernador Manuel Andrade, tras verse involucrado en un aparatoso accidente. Es el momento en que la policía rescata al exgobernador Manuel Andrade Díaz, luego de chocar sobre la carretera Villahermosa a la isla. El exmandatario conducía un automóvil compacto y a la altura del kilómetro 3, impactó a un mototaxi, cruzó la división central del camino, chocó contra otra unidad y quedó así, en el carril y dirección contraria. Es un joven que es vecino nuestro, y nosotros lo estamos defendiendo, y el señor viene tomado y aquí lo vamos a sacar, nadie no va a salir si no es por nuestra mano. ¿Ustedes vieron quién es? Manuel Andrade. Durante más de media hora, la policía contuvo a un numeroso grupo de personas que quería obligar a bajar de su unidad al exgobernador, supuestamente, para que se hiciera responsable. Vemos cómo la gente sigue insistiendo en sacarlo, y pues está ocasionando daños a la unidad, está golpeándolo. ¿Qué están pidiendo ahorita ustedes? Que venga la aseguradora para que se haga cargo de todo lo que hizo, mira el poche y cómo lo dejó. Al final, con el resguardo de varias decenas de policías, el exgobernador tabasqueño logró bajar de su vehículo, y entre gritos e insultos, fue subido a una patrulla de la policía, en la cual se le trasladó al hospital. Dijo que va a responder ante la autoridad por los daños. Con información de José Raúl Reyes, Azteca Noticias.